¡Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video del canal! Hoy os traemos un pequeño opening, uno de estos opening especiales porque vamos a ver un producto que salió ya hace unos meses, ¿vale? Pero ha tardado, perdón, un poquito en llegar y muestra un tipo de carta que a mí me pareció muy original cuando las vimos porque era Exodia, literalmente, pero en Yu-Gi-Oh! O sea, perdón, pero en Pokémon. Y el protagonista es Morpete. Este pequeño amigo que a veces se enfada y a veces no, y que es el compañero de Marnie. El quinto V-Union que tenemos ya. Quinto porque está Pikachu, Zacian, Mewtwo y Greninja, creo que recuerdo. Es verdad, y Morpete. Vale, cinco V-Unions, no sabemos si van a seguir jugándose. Yo creo que sacaran algunos más y sobre todo, yo creo que sacaran algo para que se jueguen. Yo... Definitivamente. No estaría mal, no estaría mal. Bueno, vamos a ver cómo son los V-Unions, qué es lo que tienen que hacer y sobre todo a ver qué nos toca en este pack. Que, por cierto, lo hemos pillado en Metropolis Center, que está aquí, el link abajo en la descripción, siempre lo decimos. Pero realmente es el mejor sitio de toda España para conseguir cartas y conseguir material. Un gran buffet de ataques con Morpete con Junio. Hombre, la verdad es que tienes dónde elegir, o sea, eso seguro. Con los V-Unions tienes dónde elegir. Porque si veis la caja, sale el Morpete metiéndose a la mano en el bolsillo y sacando comida. O sea... ¿Tú crees? Sí, no, no lo ves. Mira, fíjate aquí. ¿Ves? Aquí. Es un Doraemon. Es un Doraemon con Jantaro. Yo nunca vi Jantaro. Sí, pues es un bicho como este. Pero Jantaro... El Morpete se parece mucho a esto, ¿eh? Jantaro, ¿de qué iba? De ratas. De hámster. O sea, eran aventuras de hámster. Ya está. La vida diaria de un hámster. ¿Pero salían humanos o eran solo hámsters? Eran... Sí. Los dueños, claro. Ah, los dueños. Ellos, o sea, tenían un... Ah, sí, mira. Bueno. Aquí veis este... Perdón, al revés. Veis aquí este Morpete. Viene una carta Jumbo. Lo gracioso es que casi es tan grande la carta V-Union como la Jumbo. ¿Es sensiblemente la Jumbo? Esperad un segundo. Porque esto salta un montón. Cuidado. Ya está, ya está. Déjame un segundo. A ver. Voy a ir checando la normal y ahora... O sea, la textura de la Jumbo está genial. No os voy... Mira, la textura de la Jumbo está genial. Y luego, a ver, idealmente de lo que se trata es que Morpete, cuando lo bajes para jugarlo, tengas las cuatro piezas que componen a Morpete y de esta manera jugarías esta carta. O sea, no esta carta, pero jugarías lo que sería una carta completa. Que, por cierto, no sé si se aprecia bien, pero esto, el borde de las cartas es como rugoso. No es liso. Es extraño. Es como que han hecho un efecto de la piedra, que es muy interesante. Y veis que Morpete tiene cuatro ataques. Tiene Union Gain, All You Can Eat, Burst Wheel y Electric Ball. O sea, que puedes elegir hasta cuatro ataques. Y aquí tenéis el código que os da el acceso al Morpeco. Y bueno, aquí tenéis las piezas para que las hagáis un poquito. Tíralo. Que si la juntáis, tenéis aquí esto, esto por aquí. Sí, esto por aquí, el culito. Y aquí la cara. Y luego viene con una profesora Barnett, ¿vale? Que Pokémon ha pensado que es la mejor opción para tirar tus V-Union. Es que no quiere volver el Battle Compressor, cosa que lo entiendo. Yo tampoco quiero. No, 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 no. Bueno, pues sale la poca parada, que me parece un poquito más broken. Pero bueno, para que lo veáis, ¿vale? Sí, es un poco más pequeña. Ahí está. Y si lo viéramos así... Que ya sabéis que la dinámica de los V-Union es cuando tienes estas cuatro piezas en la pila de descartes. Puedes en cualquier momento bajarlo a la banca como si fuera un Pokémon. Me dan ganas de coger esto y llevarlo a un torneo, ¿eh? Un día, solo por jugarlo. Bueno, pues aquí tenemos el Morpeco V. Vamos a ponerlo... Venga. ¿Se ganan más V-Unions, pues? A lo mejor sí, con los nuevos legendarios estos de Escarlata y Violeta. Vete tú a saber. Sí, bueno, tenemos aquí de sobres dos de Fusion y dos de Brillant. Dos expansiones que ya sabéis que son muy... ¿Cómo decirle el adjetivo? Un poco complicadas. ¿Por qué complicadas? Por lo que sale. Puede salir cosas muy buenas. Solo hay tres o cuatro o cinco cartas buenas y el resto, pues, un poco cuestionable. Bueno, vamos a ver, chicos, a ver si tenemos suerte, si Morpeco nos da suerte en esta ocasión. Así que vemos un Ninetales, Peruel Bell, Lopuni, Chandrius, Cufant, Impidim, Un Onyx, Corbinite Reverse y un Toxtricity. Y un Naholo, y un Naholo, que es un Toxtricity. Eso es. Bueno, aquí sabéis que el ratio en estas colecciones, en realidad, las compras por esto, pero son completamente aleatorias. Así que te pueden salir desde todo hasta nada, pero estas colecciones las compras literalmente por la promo. Así que vamos a ver, Dupe Wall, que cara de mala leche tiene el Dupe Wall, madre mía. Está, está... Pongy Gloves. Está cabredad, eh. Está cabreadísimo. Está cabredad como una cabra. Si alguien entiende esa referencia, le doy un código. Ahora mismo. Se van a decir que sí, no te jodes. No, pero que me digan de dónde. Y un Arcanine. Arcanine está bonito. Arcanine es muy bonito. Vamos a ver el Brilliant... Aquí en Brilliant Stars. A ver si saliera algo. Porque Brilliant Stars sabemos que es una colección buenísima. Complicada también. Sí, a ver, complicada, pero bueno. Tarabia. Inferno. Gloria. Hawlucha. Biesel. Gible. Trapinch. Castform. Staraptor. Y un Drudrigon. Y un Drudrigon. A ver, último sobre ya. Y último sobre, sí. Este era un vídeo... Cortito. Cortito, para que vierais lo que venía con Morpeko. Y si salía algo guay, si no, pues... Igual os hemos enseñado el Morpeko. Venga. Un Arceus Dorado, para terminar. Estaría guay. Estaría re chidísimo. Energía. The Arctic. Un Collapsed, que está bien. Luxio. Gible. Trapinch. Castform. Stroth. Shroomish. Unos globos de no sé qué. Bueno. Y un Shimmy Nubestar. No está mal. Y un Shimmy Nubestar. No es el Arceus, pero... No es un V-Astro que salga tampoco mucho, ¿eh? No, no, no. Es un buen V-Astro. Es un buen V-Astro y... Y yo creo que 12 sobres, 2 hit... O sea, perdona. 4 sobres, 2 hit. Tampoco me voy a quejar... No. No me voy a quejar en exceso. Así que... Así que nada, chicos. Esto es Morpeco. Simplemente, si os ha gustado el vídeo, pues dadle un like. Y os recordamos que lo podéis obtener en el link de abajo, en Metropolis Center. Y que estaremos muy prontito aquí, volviendo con más openings y mucho más contenido. Y deciros que estéis atentos a las redes sociales, que tenéis el link en la descripción, a nuestro Discord. Y también a nuestros directos en Twitch, que mucha gente probablemente esté interesada en vérselos. Bien por openings o bien para análisis de mazos o simplemente jugar torneos o jugar partidas a ver qué podemos ver de mazos nuevos. Lo tenéis en el link en la descripción de Twitch. Y nos vemos también por ahí, ¿vale? Así que nada, chicos. Muchísimas gracias. ¡Adiós!